Ella me dijo que todo lo sabía, me abrió con experiencia y no tenía ninguna Ella me dijo que no tenía problemas y ahora me resulta que ya viene el problema Otra me dijo, el viejo ya lo sabe, a él nada le importa y el viejo no sabía También me dijo que no tenía problemas y ahora me resulta que yo tengo problemas Yo ya no quiero más flores con espinas y ahora que salga de la comisaría Mejor me voy a pasar pa'l otro lado, mujeres con problemas con ellas ni a la esquina Una señora que yo ni conocía pasaba por mi calle y yo le sonreía Y una mañana llegó con la patrulla y jalele pa' adentro que es monje en un convento Yo ya no quiero más flores con espinas y ahora que salga de la comisaría Mejor me voy a pasar pa'l otro lado, mujeres con problemas con ellas ni a la esquina Mejor me voy a pasar pa'l otro lado, mujeres con problemas con ellas ni a la esquina ¡Vaya! 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 Música Yo ya no quiero más flores con espinas Y ahora que salga de la comisaría Mejor me voy a pasar pa'l otro lado Mujeres con problemas, con ellas ni a la esquina Mejor me voy a pasar pa'l otro lado Mujeres con problemas, con ellas ni a la esquina 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 Para nada ¡Vámonos! Con ellas ni a la esquina Con ellas ni a la esquina Con ellas ni a la esquina